Contigo en la distancia estoy Hola amigos, ¿cómo están? Yo estaba leyendo un libro, vean Me encanta leer libros ¿Y a ustedes? Tengo algunos libros y pienso tener una gran biblioteca Cuando sea grande ¿Qué tal si necesito ser un gran bibliotecario para tener muchos libros? Tengo un amigo que se dedica a eso Voy a hacerle algunas preguntas, ¿me acompañan? Mi amigo Rodolfo, el bibliotecólogo Hola Rodolfo, ¿qué hace un bibliotecario? Hola Antonio, un bibliotecario es una persona que trabaja en una biblioteca Organizando información, ayudando a las personas a encontrar lo que buscan Y bueno, orientándolas en general en todo lo que requiere ¿Y desde cuándo eres bibliotecario? Bueno, yo tengo 17 años de trabajar en bibliotecas Primero trabajé en el departamento de farmacología de la facultad de medicina De la Universidad Autónoma de Pauleón Luego trabajé en la facultad de artes escénicas En su biblioteca Posteriormente estuve trabajando en el tecnológico de Monterrey En la preparatoria técnica de la sala Y actualmente estoy trabajando en la Universidad de Monterrey Yo tengo muchos libros y tengo que acomodarlos ¿Qué pasa si los libros no están ordenados? Cuando los libros no están ordenados Pues entonces es más difícil encontrar el libro que quieres Por ejemplo, ¿qué tal si tú quieres ir a una biblioteca Y quieres buscar libros de dinosaurios? Pues bueno, si la biblioteca está bien organizada Un bibliotecario fácilmente te va a decir ¿Dónde están los libros de dinosaurios? ¿Qué pasa muchas veces? La gente utiliza los libros de la biblioteca Pero los acomoda donde ellos creen que puede estar organizada Debe ser su lugar Entonces a veces se equivocan Entonces bueno, lo mejor es que una vez que utilices un libro Le comienzas al bibliotecario ¿Sabes qué? Y ya lo vas a ocupar para que lo acomode Porque si no, es muy difícil después de encontrar ese libro Va a parecer como extraviado durante un buen tiempo ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Lo que más me gusta de mi trabajo es el hecho de ayudar a las personas En encontrar la información que necesitan En lo que quieren En orientarlos en dónde pueden buscar Cómo pueden buscar información o libros de la mejor manera Más rápida y más sencilla ¿Y qué es lo que se necesita para llegar a ser un bibliotecario? Principalmente se necesitan tres cosas Ser organizados Que te guste atender a las personas Y que te guste también Pues estar aprendiendo constantemente Nuevas cosas Siempre Estar aprendiendo ¿Qué consejo les darías a los niños Que les gustan los libros? ¡Como a mí! Bueno, si les gustan los libros Mi consejo es que Nunca dejen de leer Que siempre Busquenle cosas nuevas Que aprendan Que les guste aprender Este siempre Todo lo que haya disponible Este siempre es bueno Bien Rodolfo Pues muchas gracias Nos vemos en la siguiente Bueno Me despido de mi otro lado Que estés muy bien Y gracias a ustedes amigos Por acompañarme en esta ocasión Nos vemos en la próxima Secretaría de Cultura Gobierno de México